Es el que hablaba contigo Quien te llamaba a las dos de la mañana Y te contaba los sueños de mi Sol en mi sol Quien te prestarás a vivir Seguí fuerte en el que te Por esa sala de la mente Se quedaron por el miedo Y aunque la vida me la hace Nos falla bien Por distintos caminos No somos su último en manos Y por todo No cambiaré el bestia Soy aquel El mismo de ayer El que escribí Sus canciones serían rey Soy aquel El que ya se fue El que pintaba tu cariño En un papel Y la familia Deliré Deliré Amor No sigo siendo Esa que era la vida Por esta